Jerry aumentó su intensidad y ahora es un huracán categoría 1, justamente al este de las Antillas Menores. Este sistema atmosférico sigue ganando intensidad, mientras sigue desplazándose en una trayectoria que persiste hacia el oeste-noroeste. Las aguas están muy cálidas al este de las Antillas Menores, en el Océano Atlántico. Y esto ha permitido que pueda ganar intensidad y también ganar energía, ya que el agua cálida es el principal combustible de estos ciclones tropicales. Mientras tanto, su trayectoria lo llevaría justo al norte de las Antillas Menores durante las próximas 24 horas. Y para el sábado estaría ubicado al norte de Puerto Rico, el domingo al norte de República Dominicana. También tenemos un sistema atmosférico, un disturbio, que tiene apenas un 10% de posibilidad de desarrollo tropical. Pero este sistema, independientemente de su fortalecimiento o desarrollo, estará desarrollando más lluvias en República Dominicana. Hoy y mañana, en gran parte del territorio dominicano, lentamente estaría desplazándose hacia el oeste. Mientras tanto, también tenemos una onda tropical ubicada justo al sur de Haití y una vaguada ubicada al norte de República Dominicana en el Océano Atlántico. Estos factores mantendrán un panorama favorable para que puedan seguir las precipitaciones, por lo menos hasta el lunes. Es decir, este fin de semana también será lluvioso en gran parte del territorio nacional por la influencia de estos sistemas atmosféricos que estarán incidiendo en República Dominicana. Mientras tanto, ya están llegando las olas del huracán Humberto, que sigue alejándose de Bermuda, luego de haberlo afectado en las últimas 24 a 48 horas con fuertes ráfagas, alto oleaje. Mientras tanto, estas olas estarán registrándose desde Monte Cristi hasta la isla Saona y estarán presentes durante los próximos dos días. Y en la medida que siga Jerry acercándose a la región, estaría también generando oleaje en gran parte del territorio nacional. Aquí está la imagen de trayectoria de Jerry, que seguiría una ruta prácticamente hacia el oeste noroeste para ubicarse justo al norte de las Antillas Menores, donde ya se han establecido algunas alertas de tormenta tropical de este sistema atmosférico por su cercanía. Es un campo nuboso que estaría incrementándose y ampliándose durante las próximas 24 a 48 horas y posiblemente ya cuando esté ubicado justo al norte de Puerto Rico y al norte de República Dominicana, algunas bandas nubosas podrían llegar hasta el territorio nacional para incidir con precipitaciones. De hecho, el fin de semana los modelos de pronóstico están presentando la continuación de las lluvias en gran parte del territorio nacional. Estaría pasando aproximadamente a unos 200 kilómetros al noreste de San Juan, Puerto Rico y a unos 500 kilómetros al noreste de Puerto Plata en República Dominicana. Es decir, este sistema atmosférico permanecerá con su centro y su ojo sobre el océano Atlántico y hay una probabilidad de que pueda debilitarse ligeramente cuando esté ubicado cerca de la región dominicana en el Atlántico, aunque más adelante podría reintensificarse como huracán una vez más. Estas han sido las informaciones meteorológicas.